Hola, bienvenidos a la comunidad del cabello largo, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. El día de hoy solo les quiero hacer una recomendación. Si ya están 100% decididas a dejar crecer el cabello no deben cortar sus puntas en la medida de lo posible. Le recomendaría hacerlo solo dos o tres veces al año. Recuerden el cabello no crece de las puntas ni de la raíz, y las puntas pueden mejorar en aspecto con diferentes tratamientos que hacen como de barniz. Vean que la mayoría de mujeres que alcanzaron tener el cabello muy largo, no se cortaron apenas sus puntas en años. Las invito a hacer el reto 10 de reparar sus puntas en una semana, con diferentes tratamientos caseros excelentes como ya pudieron ver en este canal, y dieron muy buenos resultados a quienes lo probaron. Les dejaré los enlaces en los comentarios y cajita de información. Yo como ustedes muchas veces me dan ganas de cortarlas pero no lo hago y trato de repararlas porque es lo mejor que puedo hacer si quiero alcanzar el cabello de las hadas. Así que hagan caso de este consejito, hoy mando los saluditos a Caterin Quero, Patti Salazar, María Pérez, Morena Trío, Milka Saray Cruz, y a Yacenis Córdoba Mena, que hace poco fue su cumpleaños. Y el jueguito del día de hoy es, ¿Cómo tienen el cabello ahora? ¿Cómo la ratoncel de melena o la de cabello corto? Déjenme saber en los comentarios. Suscríbanse a mis dos canales, la comunidad del cabello largo, y belleza al natural con Luli, comenten, compartan en sus redes sociales, eso me ayuda mucho, like si les gustó, y magia de hadas. ¡Gracias!